Miren, aquí me cogieron en vivo, preparando las cositas. Estoy poniendo aquí las aspitas de la batidora. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de Cocinemos en Vivi Unción. Qué gusto que estén con nosotros y yo para cerrar mi semana como siempre. Los jueves siempre algo dulce, ¿no? Un postrecito, alguna cosita dulce justo para después del almuerzo o después de la merienda. También, o para media mañana o para media tarde. Usted, usted diga en dónde, a qué hora, a qué hora lo quiere comer. Hoy vamos a hacer unos muffins así al bean light, ¿no? Vamos a hacer unos muffins de avena con frutos, frutas en confitadas. Así que atentos, por favor, anoten los ingredientes, anoten cada recomendación que vamos dando. Porque a medida que va pasando la receta, a medida que vamos sobre la marcha de nuestra preparación, va saliendo algunos tips, algunas recomendaciones que le pueden servir, por supuesto. Siempre sirve, ¿no? Siempre sirve alguna ideita, alguna recomendacioncita, algún tip. Siempre sirve, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a... Tengo yo dos recipientes aquí. Voy a unir, aquí voy a utilizar la batidora únicamente para decorar nuestros muffins. Ahora, para hacer la mezcla de los ingredientes, lo que voy a hacer es separar los elementos secos de los elementos mojados, líquidos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer primero es mezclar los elementos húmedos, los elementos líquidos. Así que, vamos, comenzamos por los huevos. Voy a hacer una pequeña muestra nada más, porque yo les traje algunos hechos. Porque si no, el tiempo, ya ustedes saben, el tiempo es tan corto en televisión que no nos alcanza para nada. Pero sí, lo van a ver ustedes cada detalle, poco a poco, cada paso, para que usted no se lo pierda y lo pueda hacer en casa, ¿no? Entonces, vamos a tomar primero los huevos. Ahí. Vamos a poner solo dos, dos. Hacer la mezcla. Muy bien. Los voy a batir primero. Tengo también media taza de aceite, más o menos para esta cantidad, ¿no? Usted le puede más doblar si usted quiere, pero sí le cuento que salen más o menos unos... Salen unos 20, más o menos unos 20 muffins, pero pequeñitos, ¿no? Chiquitos. Entonces, vamos a poner el aceite. Esta es la grasa que tiene, no mantequilla, sino aceite, más bien. Esta taza la tengo de... Esta es de media, esta medida es de media taza. Vamos a poner media taza. Muy bien, entonces sigo, sigo batiendo. No es necesario batir demasiado. Ni siquiera cuando vayamos a mezclar los dos ingredientes, tanto los secos como los líquidos, no es necesario batir demasiado porque se suelta demasiado la masa. Lo que tenemos que hacer más bien es ir integrando, integrando los ingredientes. Vamos a batir un poquito. Solo así, solamente para que se una la clara con la yema y me dé un poco de líquido, nada más. Solo así. Listo. Y ahora sí voy a mezclar los... Ah, me falta el azúcar. Me falta el azúcar. Son unos 80 gramos más o menos de azúcar. Le voy a medir justo con la cuchara. Ya saben, estos son 20 gramos. El azúcar son 20 gramos de capacidad. Le estoy poniendo azúcar morena. Si no tiene azúcar morena, puede utilizar perfectamente azúcar blanca, pero yo sí le recomiendo azúcar morena. Además que lo estamos haciendo un poco más saludable, lo vamos a hacer más bajito en calorías. Entonces, el azúcar morena siempre sí va a tener... Aunque mucha gente dice que es un mito. Que es un mito que el azúcar morena sea mucho más sana que la blanca. Por supuesto, yo no es un mito para mí. Por supuesto que es mucho mejor porque el azúcar morena no pasó tantos procesos como lo ha pasado la azúcar blanca. Y de hecho va a ser más saludable, ¿no? No tiene químicos porque el azúcar, mientras más blanca es, es pasada por más procesos y también ha sido utilizado más químicos. Entonces, el azúcar morena siempre va a ser más saludable, por supuesto. Entonces, batimos esto. Y ahora entonces lo que voy a hacer, voy a mezclar los elementos secos. Igual me voy a valer de mi cuchara, mi cuchara para medir. Voy a utilizar, o si usted quiere por tazas, le pone más o menos una taza de harina, de harina de avena. Hoy, por suerte, hay en los supermercados ya lista la avena, no tiene que molerla, ya tiene lista, molida. Entonces, vamos a utilizar en sus dos estados la avena, tanto molida como en copos, ¿no? Entonces, yo le voy a medir más o menos 100 gramos de estas. 4, 6, 8, 10. Aquí tengo 100 gramos, no se olvide que esto es 20 gramos. 20 gramos de harina de avena. Le voy a poner la mitad, es decir, 50 gramos de copos de avena. 2, 4 y 50. Ahí tengo 50. Le puse menos de la, menos de la, no le hice rebosada la cuchara. Esta masa sí le recomiendo que la repose un poco. La puede poner dentro de la refrigeración y dejarla más o menos alrededor de entre unos 20 y 30 minutos, más o menos, ¿no? Siempre, siempre es bueno reposar un poco. ¿Por qué? Porque la avena, la harina de avena es bastante seca, los copos igual. Y entonces, el rato que van a unirse con la parte líquida, como que van absorbiendo esa humedad y va creciendo un poco la masa. Entonces, por eso es necesario el reposo de la masa para que absorba toda la harina que necesita, ¿no? Entonces, vamos a mezclar ahora la harina normal, la harina de trigo, que también le voy a poner la misma cantidad que le puse de harina de avena. Entonces, vamos a ponerle 100 igual, 100 gramos. Rebozada le estoy poniendo, ¿no? Rebozada la cuchara. Esos son 20 gramos. Si yo le pusiera la cuchara así, esto es una cuchara ras. Y esto no tiene 20 gramos, esto tiene 10 gramos, ¿no? Tengo 40. 60, 80, 100. 100 gramos. Y no se olvide, la cuchara rebozada. Ahí sí le da, miren, es una cuchara normal de sopa. Esta tiene 20 gramos. Miren, entonces ahí le hago la mezcla. Si lo quiere con mucha más avena, perfectamente lo puede revertir. La receta que le estoy dando, lo puede revertir. Es decir, en vez de 100 gramos de harina de trigo, le pone solo 50 y le pone 100 de harina de avena y le pone 100 de copos también, ¿no? Entonces ahí le revierte un poco las cantidades y le sale con un poquito más de avena. Pero también le sale un poquito más seca. Eso sí le debo, le debo advertir. Le debo advertir para que lo tenga en cuenta simplemente. Que le va a salir un poquito más seco. Si es que le pone un poco más de avena, pero si no le importa. Si usted la va a servir con alguna crema. Si lo va a servir, no sé, con una chantilly de pronto. No importa, ¿no? Muy bien. O con una mermelada también, qué rico con mermelada. Y si son las mermeladas de terra dulce, muchísimo mejor. Las mermeladas de moni de terra dulce. Ella tiene un montón de sabores también deliciosos. De naranja, de mandarina, de mora. Y entonces puede perfectamente con ese tipo de mermelada servir estos muffins. Muy bien. Ahora voy a mezclar también acá el polvo de hornear. Le voy a poner alrededor de 20 gramos de polvo de hornear. La marca que usted quiera. La que usted prefiera. Uno siempre cuando cocina, cuando cocina en casa, cuando hace sus preparaciones. Siempre como que uno va probando ciertas cosas. Va al supermercado, ve cosas nuevas. Y entonces uno se queda siempre con lo que más le gusta, ¿no? Con lo que más se acomoda también al sabor, al gusto de uno, ¿no? Entonces la marca, la marca usted la decide. Ahí tengo ya mezclado esto. Y aquí también le voy a poner un poco de canela. Me voy a buscar una cuchara chica. Para ponerle una cucharita pequeña, una cucharita de café. De canela. Le voy a poner una llena. Una llena de... Esto significa más o menos unos 8 gramos. Unos 8 gramos más o menos. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí le vamos a mezclar entonces. Muy bien. Tengo con la canela. Algo me faltaba acá en los líquidos. Ah, me faltaba un poco de esencia de vainilla también. Ahora, si quiere alguna otra esencia, una esencia de coco, una esencia de menta, una esencia de ron, la esencia que usted quiera. Yo voy a usar la básica, la típica esencia de vainilla. Entonces, me voy a quedar yo haciendo estas mezclas. Me voy a quedar todavía. Me hace falta un poco de ingredientes. Voy a terminar de hacer estas mezclas. Y cuando volvamos, vamos a hacer ya la mezcla. Y de paso, ¿saben qué? Justo voy a aprovechar esta pausita para reposar mi masa dentro de la refrigeradora. Entonces, volvemos enseguida para continuar con nuestra receta. Y por ahí tenemos invitados, me parece. Vamos a escucharlos.